Andre Méricks Y cual es tu fraqueo con los tigres? Cual es tu fraqueo con los tigres? ¿Cuál es tu frequeo con los tigres? Deja el viva del video en pa'ca' pa' la terraza. Deja el mediante que tú no oué en tu casa. Tocan las cuales tucan las cosas que se pasan, pa' que estén salud mami, fa' que estén Para que estén salud mami Vamos a quemar grasa Para tu llegado y me dije que vas a ser un piber ¿Cual es tu fraqueo con los tigres? ¡No hago mandado mami! Yo no soy de libere Tu estás apostando con lo fuerte con los tigres Pero a mi, pues, pero a mi, yo soy de lo tú ¿Cual es tu fraqueo con los tigres? ¿Y cuál es tu fraqueo con los tigres, 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 tigres? Yo sé que yo te gustó, mami, deja el divareo, pa' que goce con el tipo de cuál es tu fraqueo. No trabajo en fritura ni tampoco pelo víveres, mami. ¿Cuál es tu fraqueo con los tigres, mami? 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 ¿Cuál es tu frequeo con los tigres? Huea huea, la gente es mía, de Elemental Music.dk El Crony, Juani Produce, el punto otro de este audio natural Llevan zapatería blondi, y el coro activo, ve que es lo que es Jogler natural, en el rap, la gente de Jaina ¿Cuál es tu frequeo con los tigres? Un baludo allá, a Bárbara, el Dani, el Ferry, y el genio, y el genio ya Ve que es lo que es, y claro, y de la mía personal, no vuelco con ella Y que es la de la mía personal, no vuelco, ve que es lo que es Se están produciendo Elemental Music junto T.K Je Cruick Y otro lado Musical, junto T.K